Y ahora vamos con noticias de arte. Yo quiero comentarles que el reconocido Sebastián Cordero va a presentar una exitosa obra en el Teatro Sánchez Aguilar. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, nuestra reportera Andrea Camacho nos trae más novedades. Ustedes saben lo que se dice sobre este lugar, ¿o no? Creo que deberíamos llamarlo un estado ausente. Se trata de la famosa obra sin salida de Sartre, pero traducida, adaptada y dirigida por el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, que modificó la historia a la actualidad latinoamericana a puerta cerrada. Gira alrededor de tres personajes que llegan al infierno, pero el infierno no es nada de lo que pensaban. De hecho, el infierno es un sitio bastante cómodo. Realmente el castigo de ese infierno es el estar uno con sus propios pensamientos, del poder reflexionar acerca de su vida. Poco a poco durante la obra hay todo un tema de tensión y de humor negro que nos lleva hasta personajes dándose cuenta que en realidad mutuamente crean su propio infierno. La obra es protagonizada por Erika Vélez. No voy a dejar de mirarte, de mirarte, no te pagaré. Ni mirarme, ni mirarme. Alejandro Fajardo, Lisset Rezabala y la participación especial de Lucho Muecai. Con Sebastián ya estamos repitiendo esta vez. Tuve la oportunidad de trabajar con él ya en una obra pasada y en un par de películas he hecho un par de escenas con él. Es increíble ver el proceso porque es diferente. En el proceso pasado era una obra mucho más grande, había muchos más actores. Esta es una obra que solo somos tres y estamos todo el tiempo en el escenario. No hay para, no hay cambios de vestuario, no hay nada. Todo pasa en escena. Entonces creo que ha sido mucho más sólido. El personaje, bueno, se llama Estela, Estela Riva de Neira. Es un personaje que es muy versátil. O sea, yo creo que es muy rico ver en escena porque tiene esta superficialidad, tiene esto de ser muy vanidosa, la belleza, el orgullo. Pero al mismo tiempo también cuando se desmorona puedes ver su vulnerabilidad y su fragilidad. La obra principalmente es un drama, pero tiene mucho humor negro. Y para esta adaptación la sala de teatro se ha dispuesto mucho más cerca a los actores con una intención. El objetivo es que hay un tema dentro de la obra y es que es el encierro, justamente como dice el título, sin salida. Son personajes que no tienen una escapatoria de este lugar. Y es un principio también muy fuerte tener el público alrededor de ellos, que sea el público quien de alguna forma les encierra. Sin salida se estrena hoy en el Teatro Sánchez Aguilar, pero se presentará durante tres semanas. De jueves a sábado, 5, 6, 7, luego el fin de semana siguiente, 12, 13, 14, y el siguiente también a las 8 de la noche. Y una sola función diaria, son tres funciones cada fin de semana, y los tickets están igual a la venta a través de la página web del teatro, que es teatrosanchezaguilar.org. Es importante mencionar que es una coproducción del Sánchez Aguilar y la Casa Sino Fabiani, una apuesta conjunta cuyo objetivo es mantener el ritmo de las actividades culturales en Guayaquil. ¡Pobre, usted me lo prometió! ¡Usted me lo prometió! ¡No yo! ¡Fue usted! ¡No yo!